Una revista de la Universidad del Magdalena que desde hace 12 años se convirtió en la voz de las comunidades, lanzará su edición número 11 con relatos que retratan las vivencias y problemáticas de las poblaciones afrodescendientes. Se trata de Oraloteca, la revista del Grupo de Investigación sobre Oralidad, Narrativa Audiovisual y Cultura Popular en el Caribe Colombiano, adscrita a la Vicerrectoría de Investigación de la Alma Mater, que ha trabajado en la recopilación y difusión de las oralidades de la región Caribe y en los últimos cuatro años ha abordado las situaciones de los campesinos, los indígenas y los pescadores. Recoge más o menos 14, 15 ensayos de todo el Caribe Colombiano y aquí lo que nos interesa más que todo en esta revista es lo que hemos siempre dicho, dejar hablar a la gente. Hemos tratado en los últimos números que tengan una temática específica, este número 11 se lo hemos dedicado a los pueblos negros del Caribe Colombiano y para nosotros es fundamental, como creo que para los interesados en estos temas, haber podido hacer una selección más que de material de personas afro, negras, que nos contaron en algunos casos o escribieron en otros sus problemáticas regionales, sus problemáticas sociales, sus problemáticas políticas. El dejar hablar permite que muchas personas tengan la posibilidad de escribir y publicar sus voces, sus ideas en estas revistas y de ahí que aquí se encuentren, por ejemplo, canciones transcritas, entrevistas, ensayos. La undécima edición contiene artículos escritos por líderes comunales con anécdotas y denuncias ciudadanas de flagelos a comunidades negras de la región. El acercarnos a estas personas que han padecido los estragos del conflicto armado, conocer de primera mano sus voces y especialmente lo que quieren decir. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.